Hola, amigos de TechCetera. Hoy tenemos un invitado que ustedes seguramente han visto antes. Él se va a presentar y nos va a presentar un smartphone que es el protagonista precisamente de esta charla. Los dejo con David para que nos cuente dónde está y qué hace. Queridísimo, Felipe. Amigos de TechCetera, es un privilegio, más bien es un honor, estar con ustedes en este momento tan importante para la marca. Me presento primero, soy David Modeno, soy director de Relaciones Públicas para Honor en América Latina y justamente estamos inaugurando ya el ciclo de lanzamientos de los dispositivos para este 2023 de Honor en Colombia. De hecho, Colombia es uno de los primeros mercados en recibir estas nuevas sorpresas. Este que tenemos aquí, que es nuestro hermosísimo Honor X7A, el primer smartphone que estamos lanzando en este año. Un smartphone que va a tomar una relevancia increíble en el mercado colombiano. Yo no estoy seguro que va a interesar a más de uno de tus seguidores, de tus lectores, de tus fans, que obviamente están buscando hacer un cambio de smartphone, sobre todo aquellos que ya se están perfilando para disfrutar ciertas actividades que tienen que ver con festivales musicales, que tienen que ver con arte, con cultura. Están buscando un producto con gran batería, que están buscando un producto con un diseño ergonómico, ligero, con colores en tendencia, por supuesto, y una calidad excepcional. Me gustaría empezar, querido Felipe, justamente recalcando la parte de la batería, porque Honor en su exhibis se ha destacado, obviamente, por democratizar tecnologías, por darle al usuario más allá de lo esperado, por darle al usuario características que a lo mejor antes nada más estaban en productos de gamas mucho más altas, ¿no? Aquí vamos a ver que el Honor X7A democratiza muchos elementos que los usuarios más aguerridos de la parte de smartphones han estado pidiendo en esta serie. Vamos a ver de entrada, por ejemplo, un aumento considerable en la batería. Tenemos una enorme batería de 5,330 mAh, que en cuanto a uso real, navegación, redes sociales, fotografía, obviamente, correos electrónicos, mensajería instantánea, consumo de contenidos en audio y en video, nos va a dar hasta 2.5 días de duración. ¿Qué quiere decir esto? Que nos podemos ir todo el fin de semana a disfrutar un espectáculo, un viaje, un festival musical. ¿Por qué no? Algo muy importante. Podemos hablar de eso también, porque hay algo interesante. Y sin problema, podemos dejar la Powerbank en casa, podemos dejar todos los demás accesorios. Nos llevamos nuestro smartphone de honor, nuestro X7A en concreto, y no nos vamos a tener que preocupar para nada de recargar, de no estar comunicados, de no estar subiendo historias, videos, reels en todo momento, para obviamente compartir con nuestros usuarios y con nuestros amigos, fans, toda esta experiencia fantástica. Ese es el punto principal. Sabemos también. En ese punto, hay algo que a la mayoría de usuarios les preocupa, sobre las baterías. Uno, cuando son tan grandes, se demoran mucho en cargar. O sea, uno dice, nunca termino de cargarla. Y número dos, si yo la cargo, digamos, por mucho tiempo, ¿será que me va a durar con la misma vigencia y el mismo rendimiento en el tiempo? ¿Sabes qué pasa, querido Felipe? Aquí te tengo dos buenas noticias. La primera es que la batería, aunque es muy grande, y de hecho es bastante más grande que la generación pasada, tiene varias optimizaciones. Por ejemplo, dentro de la caja, vas a encontrar un cargador de 22.5 watts de carga, supercharge, por supuesto, que nos va a permitir, para darte una referencia de uso real, en tan solo 10 minutos, recuperar más de 3 horas, por ejemplo, de consumo de video en streaming. Las pantallas grandes y las baterías grandes se prestan, obviamente, a que los usuarios quieran consumir o crear contenidos de forma, pues, mucho más proactiva, ¿cierto? Vamos a decir que estás en un aeropuerto, de repente estás a unos minutos de abordar tu vuelo, pero quieres seguir viendo esa temporada de tu serie favorita, o quieres ver una película completa en el vuelo, pero a lo mejor olvidaste cargar el dispositivo en días anteriores y ya no tienes casi batería. O sea, 10 minutos te ayudan a recuperar 3 horas de video sin interrupciones. Entonces, ahí podemos estar confiados que podemos recuperar una muy buena parte de la batería en muy poco tiempo. Fíjate, ¿qué tan rápida es la carga? ¿Qué tan eficiente es la batería? Que tú puedes usar este smartphone de PowerBank. Fíjate, ¿cómo? ¡Wow! Si tienes un cable USB tipo C de dos vías, ¿no? Aquí está el puerto USB tipo C. Tú puedes conectar este cable USB-C y lo conectas a, ¿qué te gusta? Unos earbuds, lo puedes conectar a un wearable, lo puedes conectar a otro smartphone, a lo mejor de algún acompañante, de algún amigo, de pareja. Un parlante también. Parlante, claro. Y le puedes suministrar energía a ese otro dispositivo. Eso es algo bien interesante, de tan grande que es la batería. Ahora, ¿qué pasa con la degradación de la batería? Este es un punto bien importante, porque justamente los usuarios tienen este temor que entre más grandes son las baterías, pues más inclinados van a estar a usarlas, a cargarlas, a descargarlas y a volverlas a cargar. Y esto puede crear una degradación. Sí, eso era en productos del pasado. O a lo mejor en productos de otros fabricantes. Pero en Honor esto no pasa. De hecho, la batería del Honor X7A se va a mantener a no menos del 80% de vida después de mil ciclos de carga. Que eso, bueno, que te digo, no son días, no son meses, son años de uso. Entonces, yo invitaría a los actuales y futuros usuarios del Honor X7A a, con toda la confianza, conectar este dispositivo a su cargador, dejarlo, no sé, unos minutos, una hora tal vez, dejarlo en la noche. No pasa nada. La batería no se va a degradar. Podríamos estar teniendo esta conversación que va a pasar cuando hablemos de las siguientes generaciones en algunos años, querido Felipe, por supuesto. Yo te voy a preguntar, oye Felipe, ¿cómo va la batería del X7A? Que me cuento de esas decir, bien, sí, funcionan perfectamente. Porque, y esa historia, te lo firmo, se va a replicar en absolutamente todos los usuarios de este nuevo dispositivo. Por ese lado, más que darle dolores de cabeza a la batería, a los usuarios, les va a dar soluciones. Los va a habilitar para que tengan energía en todo momento. David, tú dijiste nuevamente dos cosas bien importantes. ¿Sí? O mostraste, porque seguramente los buenos observadores se dieron cuenta que había un jack de audífonos, algo que a los usuarios de las gamas de entrada nos habían quitado. Y también hablaste de ver series. Entonces, acá tengo la segunda pregunta sobre algo que nos quitaron, y es, ¿existe la posibilidad de expandir la memoria? Dinos que sí a las dos, por favor. La respuesta es sí y sí. Mira, pasa lo siguiente. Definitivamente, el Honor X7A es un producto que va a apelar a un espectro más amplio, más masivo de consumidores. Es un producto muy democrático. Aunque es un producto de gama media, estamos seguros que el consumidor que, por ejemplo, está migrando de un smartphone muy anterior, o de un smartphone muy básico, ¿por qué no? Hasta de un feature phone, va a encontrar un gran aliado en el X7A. ¿Por qué? Como muy bien dices, puede encontrar esa familiaridad de tener el jack de audífonos, claro que sí. Pero también va a encontrar esa familiaridad, esa versatilidad de tener la capacidad de expandir la memoria hasta un terabyte por medio de una tarjeta microSD. No viene incluida, pero justamente esta es la situación. A lo mejor viene desde un producto anterior que tiene, no sé, 16, 32 gigas de almacenamiento a bordo, lo cual obviamente te pide que tengas una tarjeta microSD, un almacenamiento externo. Vas a sacar esa tarjetita de tu smartphone antiguo, la colocas acá y tienes toda esa información que tenías, esos archivos, esa música, esas fotografías, esos contactos, lo que sea que tengas almacenado, lo puedes pasar acá, ¿no? O para aquellos que simple y sencillamente tienen más almacenamiento, lo pueden hacer. Entonces, llevamos de la mano a los usuarios paso a paso, ¿no? Si van de un producto más básico, tengan esa familiaridad, la puedan adoptar en este producto, que es un producto de ultimísima generación, y así puedan avanzar hacia adelante para que en un futuro, a lo mejor, puedan seleccionar un producto un tanto más sofisticado. David, cuando hablamos de productos, otra de las cosas que la gente suele preguntar es, bueno, hace poco vimos el X6S, y ahora estamos viendo el X7A. ¿Cuál es la diferencia a nivel de consumidores del uno y del otro? Bueno, justamente es algo muy interesante lo que mencionas, porque yo creo que una de las palabras, o bueno, un par de palabras que caracterizan a la XS, una es variedad, diversidad, sin lugar a dudas, y la otra es la democratización. Bueno, el X6S es un producto más tendiendo hacia la entrada, es un producto que a mí me gusta mucho, en el sentido que tiene un diseño ligero, compacto, delgado, y aún así tiene una batería grande, ¿no? De 5,000 miliamperios hora. Es un producto muy competitivo, pero es un producto un tanto más básico que el X7A. El X7A tiene ventajas sobre ese producto. Por ejemplo, contamos con, en la parte de expansión, el X6 y el X6S solamente admiten tarjetas microSD de hasta 256 gigas. El X7A te admite de un tera. Entonces, hay una buena diferencia. Este es un usuario que busca más, ¿no? La pantalla también es más grande. Esta es una pantalla de 6,74 pulgadas. La otra tiende hacia las 6,5. Me parece que es 6,51 pulgadas, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia interesante. Este producto tiene una proporción entre el cuerpo y la pantalla un poco mejor, arriba del 90%. Y definitivamente, la batería es mucho más grande, 5,330 miliamperios hora. Y, por supuesto, tenemos una configuración de cámara superior con cuatro cámaras. Mientras que el otro producto tiene, pues, realmente tres nada más. Entonces, ¿cómo se le llama a esa configuración? Porque en algunos casos hablaban de la configuración en rombo, en cuadrado, en dominó. ¿Esta tiene algún nombre o todavía no la han bautizado? Pues, mira, aceptamos sugerencias, querido Felipe. No tenemos, más allá de mencionar, obviamente, abiertamente, que es una cámara cuádruple con una óptica principal de 50 megapíxeles. Esta, en particular, no tiene un nombre, como sí suele suceder con otros productos, por ejemplo, haciendo un poco de memoria. Honor 70 tiene una configuración de cámara axisimétrica. Todas las cámaras están alineadas en el mismo eje. Tiene un lenguaje de diseño muy peculiar de la Honor Series. Acá no tenemos esa referencia como tal, pero se aceptan sugerencias tuyas y, por supuesto, de todos tus seguidores. David, otra vez las preguntas, porque ya hablamos de la entrada, de la expansión. A nivel de las salidas, ¿tenemos un parlante o es estéreo? Tenemos un parlante, como podemos ver acá en cámara. En el gráfico no se puede ver, porque está, pues, obviamente en orientación vertical, pero aquí tenemos este parlante. Es un parlante que da una salida de audio muy buena. Como te comentaba, yo creo que en los patrones de consumo actuales de los usuarios, sobre todo los usuarios más jóvenes, hacia los que está enfocado este producto, quieren tener en un dispositivo toda la solución, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues, a lo mejor son estudiantes universitarios, son usuarios que no tienen el tiempo, la disponibilidad para tener una tablet, una laptop, un smartphone. Pues, quieren concentrar todo en un solo dispositivo. Y el X7A es muy apto para esto. ¿Por qué? Porque tenemos justamente un producto con mucha batería para hacer, a lo mejor en la mañana, hacer temas escolares, temas de productividad, en la tarde hacer temas de redes sociales y en la noche ver tus series favoritas en streaming. Eso podría ser un día promedio de un usuario de un X7A. Tenemos esta parte del jack que tú muy bien mencionas. Tenemos lo mejor de los dos mundos porque podemos ver videos almacenados localmente. 128 GB es un almacenamiento muy bueno. Pero también esta expansión por medio de la tarjeta micro SD. Por ejemplo, yo he tenido un par de colegas aquí en la oficina que van a hacer algún viaje y me dicen, oye, pues, tengo un vuelo por ahí que va a durar unas 4 o 5 horas. Si me alcanzo a aventar unos, ¿qué te gustan? 5 o 6 episodios de una serie, dos películas. Pero en el avión no hay conectividad. Entonces, ¿sabes qué? Voy a copiar un par de películas que tengo yo en mi disco duro, las paso a mi micro SD, las cargo en el Honor X7A y las vemos sin ningún problema. Entonces, ahí hay una forma. Obviamente tenemos conectividad Bluetooth. Podemos tener earbuds, podemos tener auriculares Bluetooth, un parlante Bluetooth sin ningún problema. Pero también, pues, tener la versatilidad del jack de 3.5 nos permite, por ejemplo, tener audífonos overhead, tener estos audífonos de cable con micrófono y poder disfrutar. Entonces, esa versatilidad que le estamos dando a los usuarios, sobre todo este segmento, lo aprecian muchísimo. David, el precio es de locos. Sí, está muy bien. Menos de un millón de pesos colombianos. ¿Y la disponibilidad a partir desde cuándo? Mira, esto, fíjate que este tema del precio también a mí me sorprendió mucho. Yo cuando vi las características, ¿no? En cuanto a batería, sobre todo. La batería, el tamaño y ya teniendo el producto. Acá yo tengo, por ejemplo, el X7A azul que me prestaron. Yo estoy usando personalmente el negro. Me gusta muchísimo el negro. Tiene un acabo brillante, excelente. Es muy elegante, la verdad. Yo lo estuve usando y yo decía, este es un producto que va a llegar a muy buen nivel de precio, pero yo estaba convencido que llegaba arriba del millón de pesos. Yo estaba diciendo, millón trescientos. Yo los pagaba feliz. Y me dice, no, llega abajo del millón de pesos. Pues, ¿cómo? Fue una sorpresa muy grata. Y justamente ahora que estamos en el ciclo de lanzamiento, descubrimos el precio, que es justamente el que tenemos en pantalla. El precio por medio, el precio sugerido es de novecientos treinta y dos mil novecientos pesos. En configuración única de seis más ciento veintiocho. Obviamente, los tres colores que vemos también, el negro, el plata y el azul. Quedé muy gratamente sorprendido de cómo un producto con tanta batería, con este nivel de pantalla. Otra cosa bien importante, ¿no? La ergonomía, ¿no? Porque uno puede... Es delgado. Es delgado. A mayor batería, vamos a tener un peso insostenible. Vamos a tener un producto que no se pueda manipular. Y como puedes ver, bueno, es un producto que se puede manipular, que se puede utilizar de forma muy, muy ergonómica. Cabe en cualquier bolsillo. Pues tienes todo el... Además, mostraste un sensor de huellas, ¿no? Ah, es una gran observación. Además de eso, aquí, en el botón de encendido, tenemos el sensor de huellas dactilares. A mí me gusta muchísimo porque puedes bloquear, si eres diestro, pues con el pulgar. Si eres zurdo, con el dedo índice. Muy conveniente. Justamente, todas estas características de muy buen nivel, democratizando tecnologías como Honor suele hacer, por este nivel de precio, la verdad me pareció un producto no nada más competitivo. Eso queda ya por sentado. Sino un producto que se va a volver un referente de esta categoría de precios, sin lugar a dudas, en este mercado tan importante para nosotros que es Colombia. Oye, David, ¿la garantía cómo es para este producto? Tengo entendido que tenemos una garantía estándar de un año, pero obviamente ya saben que Honor, al estar perfectamente establecido en Colombia, cuenta con todo este músculo de servicio. No podría ser de otra forma. Nosotros estamos en contacto con nuestros usuarios a través de nuestro call center, en nuestra página web, chat, correo electrónico, redes sociales, que para mí es el mejor canal de contacto en donde podemos dar atención inmediata a cualquier situación que pueda surgir entre nuestros productos y el usuario. Y justamente esto, pues, es testigo de cómo una marca icónica global de tecnología se está estableciendo en mercados locales, ya más de una docena de mercados en América Latina, contando, por supuesto, a Colombia entre los principales. Y seguimos con este ciclo de lanzamientos. Le comentaba a algunos otros amigos y colegas en Colombia hace un par de meses que tuve la fortuna de estar por allá, que obviamente siempre íbamos a tener sorpresas, íbamos a estar muy bien integrados al mercado colombiano, tanto con lanzamientos de producto como con actividades. Y, bueno, pues, aquí estamos abriendo el año, cumpliendo esa promesa cabalmente. David, para los más técnicos, ¿cuál es la versión de Magic UI que viene y cuál es su equivalente en Android? Porque una cosa es la capa de personalización y otra el sistema operativo. Claro que sí. De hecho, venimos con la última versión lanzada a la fecha, que es Magic UI 6.1 sobre Android 12. Entonces, los usuarios solamente pueden tener acceso a toda esta funcionalidad que ya conocen de productos anteriores. Por ejemplo, algo que a mí me encanta es la capacidad de poder hacer capturas de pantalla con un nudillo, tú sabes, captura de pantalla, digamos, en imagen. Con dos, tienes captura de la pantalla a nivel video. Entonces, para grabar tutoriales, para enviar ciertos testigos de ciertas acciones, es excelente tener esta funcionalidad tan rápido, ¿no? El poder, por ejemplo, tener multitarea, el poder, deslizando en alguna de las laterales de la pantalla, invocar esta barra de aplicaciones de acceso rápido, las configuraciones con tan solo un par de toques sin tener que entrar muy profundo a los menús. La verdad, la experiencia es muy limpia, es muy intuitiva, es visualmente muy atractiva, y obviamente la curva de aprendizaje es nula, ¿no? Los usuarios que tienen o que han tenido un producto de Honor inmediatamente aprenden a reconocer estas funciones y las integran en su día a día. David, te voy a decir que ustedes nos han mal acostumbrado con la X-Series. Yo he probado equipos que tienen RAM Turbo. ¿Eso es algo que se conserva o ya no podemos acceder? Bueno, en este dispositivo tenemos una cantidad de RAM excelente. Tenemos 6 GB de RAM, que es, de verdad, para este rango de precio, bueno, ya vimos el precio y nos adelantamos un poco, es más que suficiente para todo el tema de multitareas, mantener aplicaciones abiertas, poder estar consultando un artículo, etcétera, por ejemplo, y a la vez copiando un poco de ese texto en WhatsApp para compartir con un amigo, y también estar viendo tus redes sociales y de repente tomar una fotografía y responder una llamada. No va a pasar nada, al contrario, van a tener una experiencia muy, muy fluida con esta configuración de hardware. Perfecto, David. David, muchísimas gracias por el tiempo y por la primicia, obviamente, y esperamos conocer más adelante nuevas sorpresas de Honor. Querido Felipe, bueno, pues los invito a ti, obviamente a toda tu audiencia, a tus seguidores, a estar muy pendientes de Honor, tanto, por supuesto, a través de nuestros aliados y amigos como lo son tú y el equipo de Texcetera, y por supuesto en nuestras redes sociales de Honor Colombia, en donde van a encontrar noticias de nuestros lanzamientos, obviamente vamos a tener muchas sorpresas, como tú sabes, Honor acaba de anunciar que somos el smartphone oficial del festival Estereo Picnic, que se va a llevar a cabo en marzo de este año, vamos a tener una presencia increíble, vamos a tener sorpresas, actividades, lanzamientos, muchísimas cosas que se vienen en los próximos semanas, meses, y obviamente ustedes estarán presentes para poder vivir esta experiencia, conocer el desarrollo de Honor en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo, por supuesto. Genial, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.